Música Hoy vamos a hablar de equidad de género y diversidad sexual en el mundo de la educación y para ello hemos venido a visitar al director provincial de educación de Curicó, Rodrigo Castro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por recibirnos. Muy feliz y contento y agradecer siempre los espacios que permitan hablar de educación y, por supuesto, hablar también de diversidad. Es un tema del que poco quizás hemos visibilizado, aunque se está tratando de normalizar, pero que a través de este programa queremos hacerlo aún más visible y por ello quiero que conversemos un poquitito respecto de la intervención educativa en la comunidad escolar. Se habla mucho de tener equidad y en esta equidad de género, quiero preguntarte cómo va el nivel de mujeres versus hombres en educación en nuestra provincia. Primero decir que nosotros estamos transitando de un tipo de educación, de enseñanza, de evaluación, muy homogénea, en el sentido de que los diferentes contenidos, la forma de enseñanza, las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Son muy homogéneas. Pero la realidad que tenemos en las salas de clase es muy diversa. Nosotros hemos dicho que las salas son multiculturales, ¿cierto? Son neurodivergentes y además son con diversidad sexogenérica. Y eso obliga a que la forma de enseñanza, los métodos de evaluación y las pruebas estandarizadas de cómo deberíamos medir la calidad de la educación tienen que acoplarse a entender esta diversidad. Y ese tránsito de ser una educación que a veces, independiente de qué tipo de colegio enseña de manera igual, hoy día es abierta a dichos procesos de diversidad. En esta materia, cabe preguntar si dentro de esta diversidad hay docentes que se asumen como ya reconociendo su condición, su sexualidad, o dentro de esta diversidad sexual, educando, si de repente hay aceptación por parte de los alumnos, que sí, yo siento que aceptan mucho más que de los apoderados. Qué buena pregunta, porque cuando nosotros hicimos la jornada, el año pasado, y este año, pero con más fuerza el año pasado, se llamó a que las comunidades escolares hicieran jornadas de educación no sexista. Y esa jornada de educación no sexista, que permitía que desde un tipo de forma de reflexión mucho más contenida en pre-kinder, ¿cierto?, hasta mucho más reflexiva, intelectual y reflexiva a nivel de enseñanza media, dimos vuelta por muchos colegios acompañando eso. Y todos comprendimos, nos dimos cuenta, que no es un problema de los niños. Los estudiantes no tienen problemas de género, no tienen discriminación, y a nivel de los adultos, obviamente, hay muchos colegas que son parte de la diversidad sexogenérica y que no hay inconveniente entre sus colegas, ni tampoco hay inconveniente con los estudiantes. Pero sí, es más compleja la situación con los apoderados. El Liceo Fernando de Lascano, un liceo que le tengo mucho aprecio y cariño, el centro de estudiantes modeló, ¿cierto?, todo su reglamento y eliminó todas las palabras que fueran estereotipo de género en su reglamento. Y eso también significa que a veces, cuando un profesor dice, miren, quiero hacer un ejemplo, dictemos, ¿cierto?, dice, Pedro, es bueno, habla matemática, iba a estudiar ingeniería, etc., mientras Margarita, los estudiantes mismos, son capaces de decirle a sus profesores, ¿sabe qué?, ¿por qué no lo hace Margarita eso? o, profe, ¿sabe qué?, cuanto más grande, ese es un estereotipo de género. Entonces, también se va generando ese proceso. Tenemos nosotros unos planes de afectividad y sexualidad y género que son obligación y son ley, que se dan en enseñanza básica y que se dan con mucha más fuerza porque lo ordena la ley en enseñanza media. Y eso también permite generar diversas fórmulas al respecto. Aparte del currículum, que ya se ha estudiado que los ejemplos de los libros, de los textos, de los profesores, no deben tener este tipo de género. Y segundo, también este plan permite hablar sobre todo el elemento, desde lo biológico, ¿cierto?, hasta lo valórico, cada cual adscrito a su proyecto educativo, ¿cierto?, colegios más confesionales bajo una mirada, colegios más librepensadores bajo otra mirada, pero ratificado por su comunidad escolar, no impuesto por el Ministerio de Educación, que es algo, ¿cierto?, que se le atacó mucho a nuestro ex ministro, ¿cierto?, solo por su diversidad y género, sino que son construidos por ellos mismos y genera este proceso de mucha diversidad y mucho diálogo. Nosotros creemos que esto avanza y que las nuevas generaciones no es un tema. Y ojalá que este programa, que le agradezco, sirva también para que los abogados puedan reflexionar porque es súper necesario. Es nuestra realidad. Sí, porque nosotros somos multiculturales, ¿cierto?, somos neurodivergentes y de diversidad sexogenérica y eso es en todas las familias y en todo. Entonces, un niño que aprenda a vivir con eso va a andar muy bien. ¿Y qué demuestra más los aspectos laborales? Hoy día avanzamos siempre en red y en organización y no hay ningún ser humano que después se desarrolle y que pueda trabajar solo. Requiere el resto y el resto es diverso y debe poder relacionarse con esa diversidad. Rodrigo, respecto de las cifras que tú nos cuentas que son muchas más mujeres que varones en educación, por años, donde años ha sucedido que el sueldo de la mujer siempre fue inferior al del varón. ¿En educación es igual? ¿Pasa similar? Tenemos dos historias. Primero, era igual. Qué bueno, pero muy bajo. Qué mal. Sí, eso era lo más. Entonces, vino la carrera docente. La carrera docente es un proceso que se desarrolla que hoy día está presente en todas las escuelas públicas de la provincia de Curicó. Va en el 60% de los colegios subvencionados. En dos años más va a estar en el 100%. Y comienza ahora también a regir próximamente para las educadoras de párvulo Junji, Integra y BTF de tal manera que en cuatro años más tengamos a todos bajo esta lógica. Qué bueno, porque nosotros precisamente estamos a través de este programa buscando este tipo de información. Porque hay muchos campos y ámbitos laborales donde la mujer recibe sueldos muy inferiores a lo que uno espera encontrar un sueldo en el mercado. Y qué bueno saber que la educación tiene una buena paga, una buena remuneración. Y lo que nosotros también potenciamos aparte de los niños de enseñanza media que lo hemos trabajado harto, sobre todo en los sectores que no observan que pueden estudiar y también harto en la educación de adultos donde van muchas mujeres en la educación de adultos que hemos hecho ferias donde traemos por ejemplo los institutos y les decimos mire, aquí este instituto se financia porque el 85% de su población pasa en el INACAP en el Santo Tomás y pasa en el Santo Agustín son financiadas por el Estado. Entonces el día que usted terminó su proceso escolar sobre todo las mujeres adultas que están con nosotros que nos dieron la oportunidad de estudiar estamos promocionando y la ingresamos a estudiar en la educación superior y gratuita. Entonces una vez llegaron allá a la de PRO una mamá con su hija de cuarto medio estaban orientándose para la PAES y estuvimos viendo diferentes lugares y yo decía usted tenía 38 años la mamá era joven muy joven una chiquilla y usted también puede estudiar y le conseguimos y le mandamos los dos a un instituto y se matriculó la hija y se matriculó la mamá. Entonces nosotros hemos también potenciado mucho que es la educación adulta que estudia muchas mujeres las potenciamos para que puedan seguir estudiando y le explicamos mire, esto es gratuito puede seguir estudiando y eso obviamente en el futuro significa mayor autoestima mayor inserción laboral y también mejores salarios. Rodrigo, quizás sea porque cuando hablamos de ir en camino de una educación gratuita algunos piensan que es no sé del año 2000 en adelante y los que quedamos atrás no tenemos opción a eso o sea que si mujeres que estén con su educación incompleta que tengan una superior incompleta la podrían retomar inclusive técnico profesional si hoy día nosotros trabajamos mucho con la educación de adultos terminan su hace dos años en uno terminan su periodo de estudio salen y le acompañamos a los institutos para que sigan toda su trayectoria educativa y puedan estudiar gratuito y lo otro que un buen dato ahora me acordé nosotros tenemos un plan que se llama plan de alfabetización que es para la gente que no sabe leer con su efecto tuvo hasta primero o segundo básico y le cuesta mucho la lectura nosotros tenemos ahí sobre todo mujeres del campo hay diferentes lugares de monitora y una vez dije más allá que hablen las autoridades hagamos este acto de cierre que era el cierre como del ciclo e hicimos que ellas contaran su testimonio entonces fue brutal estábamos tembamos casi todos sufriendo primero porque la mitad de las mujeres que abandonaron es porque su esposo se lo prohibió siete de las mujeres que teníamos ahí para poder estudiar tuvieron un conflicto con su esposo lloraban etcétera entonces en ese nivel que era un nivel de estrato social muy complejo rural mujer analfabeta dependiente económicamente todavía tenemos el desafío nos damos cuenta y lo hemos conversado con toda la autoridad con la Ceremi que es un trabajo pendiente porque si bien hoy día el Ministerio de Educación financia son 65 personas que están destinadas en todos los DAEM y también para los subvencionados que se llaman revinculadores y que tienen la tarea hoy día de ir a buscar niños niñas y adolescentes que no estén en edad escolar o que estén vulnerados por sus padres o que no tengan el acceso y ellos andan buscando y los vamos a traer a todo el sistema entonces aparte de el decreto de apoyo en tránsito de género de la educación no se existe muchos elementos en la edad escolar lo estamos trabajando y hay un compromiso y además en ley el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile en su empeño por promover y garantizar la igualdad de derechos deberes y dignidad entre hombres y mujeres a fin de evitar abusos o discriminaciones arbitrarias ha establecido la unidad de inclusión participación ciudadana y equidad de género cuyas tareas son estudiar y adecuar las políticas planes y programas del Ministerio de Educación para incorporar la perspectiva de género y establecer acciones e iniciativas en aquellas áreas donde deban implementarse políticas de igualdad estas medidas están contempladas en el plan de trabajo Hashtag por una educación con equidad de género firmado en enero del presente año por la Ministra de Educación y la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género el desafío es a través de tres líneas de acción La primera es Calidad sin Sesgo donde buscamos avanzar hacia una educación de calidad que garantice iguales oportunidades de aprendizaje para niños y niñas Esto se procurará a través de las siguientes iniciativas Constitución de un Consejo Técnico Asesor de Género y Educación Establecimiento de una mesa de trabajo para la equidad de género en enseñanza media técnico profesional Trabajo en formación docente para eliminar los sesgos y estereotipos de género en prácticas de aula Realización de estudios para implementar una marca de género en la evaluación docente de modo de detectar estereotipos de género y corregirlos Realización de un estudio de un sistema de indicadores de género para las instituciones de educación superior en Chile La segunda línea de acción es Más oportunidades donde buscamos entregar herramientas para que las niñas puedan desarrollar plenamente sus capacidades Esto se realizará a través de El programa Mujeres en STEM que incluye La beca Mujer con vocación científico-tecnológica que busca atraer talentos femeninos de educación media técnico-profesional hacia áreas STEM Jornadas de acompañamiento para alumnas escolares de alumnas de carrera STEM con el objetivo de acercarlas a las áreas científico-tecnológicas Proyecto Saga UNESCO que busca levantar indicadores de género y articular redes para promover a niñas y mujeres para su ingreso a áreas STEM en el sistema educativo La tercera y final línea de acción es No violencia donde buscamos avanzar hacia un cambio cultural que no permita ningún tipo de violencia abuso o discriminación a las mujeres En esta línea procuraremos Contribuir a la erradicación de la violencia de género en todas sus formas en la educación parvularia y escolar Promover la erradicación de la violencia de género en educación superior Firma de compromiso hacia la equidad de género en órganos directivos de educación superior dirigido a universidades institutos profesionales y centros de formación técnica Plan de asistencia técnica a instituciones de educación superior para el trabajo contra la discriminación acoso y abuso sexual Realización de un estudio de estrategias de instituciones de educación superior para enfrentar el acoso sexual la discriminación y violencia de género Te quería preguntar respecto de esta educación en tiempos de género donde no sea genérica donde no sea sexista ¿Cómo están trabajando ustedes como ministerio y como dirección provincial también acompañar a los niños que están en este proceso que los conocieron con un género y emigran a otro ¿Cómo acompañan? Primero decir que aparte del currículum en general existe convivencia escolar que tiene convivencia aprender a convivir con la diversidad ¿Cierto? Participación participar realmente y entre más participo realmente más me integro y entiendo al otro y formación que son todos los valores universales y sobre todo en equidad de género ¿Cierto? en igualdad en integración en inclusión en diversidad etcétera que son formativos y que son transversales al currículum que están financiados por el proyecto de mejoramiento educativo por tanto hay recursos económicos para hacer acciones en función de eso y en el caso de los niños y ahí hay bastante diversidad además existe la circular 8-12 y la tuvimos por ejemplo una muy buena experiencia nosotros siempre la contamos con el con el colegio UNITEC ¿Cierto? Ricardo había ahí su director se hizo un tránsito de acompañamiento y eso significa primero que se apoya a la estudiante se ve si tiene algún problema en su hogar se trabaja con ella psicológicamente se informa a sus padres si sus padres no están de acuerdo se trabaja con los padres y con el curso y lo primero ¿Cierto? ¿Cuál es un hombre que se siente cómodo? yo me siento cómoda con el nombre Florencia por supuesto si bien todavía quizás legalmente no está en eso pero en el libro de clase en las actividades se modifica o sea el colegio adopta recibe su nueva identidad sí recibe porque los profes todo el día ven diversidad sexogenérica ¿Cierto? diversidad multicultural y a llamar neurodivergencia entonces los profesores viven en la diversidad entonces no tienen complicaciones tampoco los asistentes que son muchas veces los que contienen emocionalmente a los estudiantes por sus situaciones y otra cosa también que hemos visto que ahí es más complicado muchas niñas en general también niños que les encanta el colegio y les encanta el colegio porque no les encanta su casa entonces hay días viernes por ejemplo nos cuentan profesores que llegan a sufrir ¿por qué? porque las niñas no se quieren ir tienen que vivir esta otra realidad donde no son ellos a fin de cuentas claro ¿por qué? porque cuál es el problema que tenemos educativamente por ejemplo si a alguien de la diversidad sexogenérica si a alguien le gusta el hip hop etcétera y entrábamos a una sala cuando chicos lo primero era negación ¿cierto? la negación es que tenías que vestirte de una manera siéntate de una manera habla a veces no te saca texto entonces los estudiantes no llegan con el yopo no son plenos llegan automáticamente que te invalidan lo que tú eres exacto y después y después claro entonces hoy día lo que buscamos es que cada cual pueda fluir y hoy día hay un decreto que se llama decreto 67 quiero explicarlo profundamente que es un decreto que permite que esto es por lo apoderado ya si usted si su hija tiene siete notas y el otro tiene dos notas no vaya a alegar al colegio de que eso es injusto cierto sino que tiene que ver con que hay diversas formas de aprender hay diversas formas de ritmo y algunos irán más rápido otros irán más lento entonces ese proceso que nos permite desde la diversidad cultural cierto desde la diversidad de género desde la neurodivergencia avanzar el mayor reclamo son de los papás competitivo en el sentido de decir ¿por qué ella no? es que tiene más privilegios le da más oportunidades claro porque ese estudiante puede necesitar más oportunidades es que bueno porque antes estábamos estábamos enmarcados en que eran no sé dos coeficientes dos dos coeficientes uno y se cerraba el semestre y todavía llegué como te iba entonces nosotros necesitamos también que los apoderados se abran entiendan la diversidad y valores la diversidad y como lo dices tú es muy muy diversa Rodrigo entonces podríamos más o menos ir concluyendo de que en el mundo de la educación hay mucha diversidad hay bastante equidad de género eso hay que destacarlo oportunidades laborales cada vez son más mujeres las que dirigen las escuelas cada vez son más mujeres que saltan porque en algunas partes uno veía sí hay cantidad de mujeres sí hartas profesoras y el director el inspector general todo hombre y hoy día tenemos por ejemplo a nivel de jefas de edad de directoras de escuelas mucho avance y estamos preparando un proyecto de ley que se llama carrera directiva que nos va a permitir que ya mejoramos los salarios desde los profesores y la abogadora de párvulo además también las profesoras y la abogadora de párvulo en general los profesores puedan seguir avanzando económicamente y además en diferentes grados en el ámbito directivo y ahí son principalmente mujeres las que están participando lo otro también rescatable es que tenemos muy buen vínculos con las universidades con la facultad de ingeniería con las universidades y también son cada vez más mujeres las que entran hay un programa que se llama DTC de ciencia que hace la universidad de Talca con la gran cantidad de los colegios y cada vez participan en esas ferias y en sus avances científicos cada vez participan más mujeres entonces en enseñanza media no es tema la gran cantidad estudian las carreras que quieren estudiar y ya no existe que ingeniería es pavón eso no mecánica por ejemplo mecánica que era un mundo de varones y hoy por hoy esa evolución es interesante porque en los mundos de los TPE cierto técnico profesional hay mirada más conservadora y uno puede encontrar más educadora asistente párvulo pura mujer electricidad puro hombre eso eso no ha costado mover nosotros primero decir que la diversidad la equidad de género la neurodiversidad la multiculturalidad y la diversidad sexogenérica son valorables son una oportunidad hay que vivirlas y disfrutarlas nosotros lo vemos como un positivo eso es el primer elemento cierto y consideramos que las expresiones individuales son fundamentales y que el sistema educativo está destinado para poder apoyarlas y cuando esos derechos no están apoyados tenemos también caminos del Ministerio de Educación desde la Superintendencia de Educación para poder asegurar esos derechos entonces cada vez que existan apoderados estudiantes profesores en general comunidad escolar que se siente que ese derecho a expresarse y a vivir su vida y las oportunidades que tienen que tener estén limitadas por supuesto que el Ministerio de Educación y la Superintendencia están estamos para poder acompañar esos procesos también para nosotros es interesante muchas veces no nombrar la diversidad o la desigualdad porque también al momento de nombrarla también son actos desiguales y eso nosotros lo potenciamos mucho porque nosotros hablamos en relación con el ser humano todo su pleno desarrollo independiente de los lugares rurales geográficos identidades identidades de clases etcétera nosotros queremos sumar a todos en esta diversidad que pueden avanzar no hay limitancia a nivel de género y en el caso de género somos muy preocupados y ocupados en que en el caso por ejemplo a nivel de las mujeres tengan la mayor plenitud de desarrollo y en avance estamos trabajando en eso y por supuesto también valorar mucho y acompañar a toda la diversidad sexual nosotros queremos un mundo que desde la escuela como la comunidad en general pueda fluir a generar procesos mucho más de desarrollo armónico amable solidario creemos mucho en la colaboración eliminar menos la competencia eliminar la competencia y avanzar mucho en un proceso colaborativo para eso está nuestro Ministerio de Educación y por supuesto que ese Ministerio de Educación tiene esta mirada diversa desde un gobierno feminista como lo hemos declarado con el gobierno del presidente Gabriel Boric entendiendo que es un proceso donde debe transitar la humanidad hacia ese elemento y no tener retrasos civilizatorios como dice nuestra Secretaria General de Gobierno avanzar avanzar en diversidad porque la diversidad es la que nos va a hacer cada vez un mejor país y un mejor vivir muchas gracias Rodrigo hemos conversado hoy día con Rodrigo Castro Dirección Provincial de Educación respecto de los temas que Rodrigo nos planteó contarles que la Dirección Provincial de Educación en Curicó se encuentra en calle Membrillar con Merced muy bien Rodrigo muchas gracias no gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes que se siguen conectando habitualmente las personas construimos estereotipos sobre cómo los demás expresan su identidad de género utilizando lamentablemente etiquetas prejuicios y discriminaciones ¿sabías que la ley 21.120 sobre identidad de género reconoce como uno de sus principios la no discriminación arbitraria? ahora bien para que realmente evitemos la discriminación no es suficiente una ley todos debemos cambiar nuestra conducta frente a esta realidad ¿sabías que diariamente niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos por sus expresiones de género sufriendo acoso prácticas estigmatizadoras y violentas y sintiéndose socialmente aislados y excluidos? ¿y quiénes son los que los excluyen? muchas veces son los propios entornos tanto familiares como escolares y la comunidad sobre todo por desconocimiento esto afecta la confianza autoestima y en general la salud mental lo que puede provocar que se hagan daño a sí mismos llegando incluso al suicidio en ningún caso la identidad y la expresión de género deben considerarse un problema ni menos una enfermedad el problema es el rechazo y la discriminación que se produce en el entorno cotidiano de niños niñas y adolescentes es fundamental fortalecer y acompañar a las familias y comunidades en la protección de niños niñas y adolescentes género no conforme y trans no normalices el rechazo y la discriminación los derechos de los niños niñas y adolescentes deben ser respetados hazlos valer con un trato digno un trato digno Gracias.